¿Y qué es eso? Oye, ¿por qué estamos en el mapa del Call of Duty? Oye, si la gente está inmortal aquí, se dispara bombado y es inmortal Ya que si mueres, vuelves a aparecer, ¿no? ¡Qué guapo! Esto me gusta más Sirve como entrenamiento ¡He matado a una pava! ¡He matado a Deadpool! ¡Ah! ¡Qué hostia, Albert! ¡He matado a todos! ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo es de nivel aquí? ¿Cómo es de nivel? ¡Oye, pero matalo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué falso! ¡No! 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 Oye, la gente es inmortal! Matao una ptanko 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 ¡Albert! Se había matado a cinco. ¿Qué te quieres ver, Albert? ¡Albert! ¡Albert! ¡Me estabas disparando! ¡Oye! ¡Que estaba disparando a otro! ¡Aquí está muriendo por la espalda porque de cara no me duele! ¡De cara no me duele! Quiero saber si acaso tuve un minuto. ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡ Nebraska! ¡Me he comprado una bruta! ¡Gracias! ¡Me he comprado una gara Guadal! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces, Albert? Espérate, que te doy con la fe ¿Qué haces? Espérate ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Has matado! ¡Has rotado! ¡Bien! ¡Bien! Inestable, tío No, me han matado justo cuando te iba a apuntar, tío No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.